amigos bienvenidos sean todos ustedes miren el día de hoy lo voy a preparar a mi esposo unos burritos de chorizo con tocino miren aquí tengo el chorizo y el tocino y le voy a estar agregando un chile tengo aquí cebolla también frijolitos queso y por supuesto las tortillas de harina que tengo por aquí aquí tengo las tortillas de harina que voy a estar utilizando y comenzamos amigos lo primero amigos que voy a estar haciendo es dorar el tocino porque normalmente el tocino ya trae su grasita entonces vamos a estar friéndolo muy bien y luego vamos a incorporar el chorizo aquí tengo amigos miren dorando el tocino ya lo voy a retirar porque ya está bien doradito y miren cuánta grasa me sacó aquí eso se lo voy a retirar también porque el chorizo también va a sacar su grasita esto ya está listo hay que retirarlo ahora tal vez dirá usted amigos es muy poquito de aquí no queda nada más lo quiero para hacer los burritos de mi esposo que va a llevar de almuerzo al trabajo ahora vamos a agregar el chorizo este chorizo este chorizo se fría bien bonito miren amigos quedan los trocitos de carne bien buenos no se bate como el chorizo de soya este es chorizo de carne vamos a estar friéndolo ahí muy bien pero muy muy bien ahora si el chorizo ya está amigos vamos a retirarlo para comenzar a freír ahora la cebolla con el chile ya está muy bien lo voy a retirar así voy a agregar el chile y la cebolla donde voy a echar los frijolitos aquí vamos a darle una buena dorada amigos para que quede bien rico los frijolitos y aquí básicamente yo no ocupé nada de aceite porque el tocino y el chorizo ya traen su propio aceite solamente estoy agarrando la pura gracia que quedó ahí en el cartén y bien rápido se preparan estos burritos y quedan bien ricos por eso los voy a mandar a mi esposo al trabajo y por eso yo ahorita aquí le agregué chile porque puedo hacer nomás especialmente para él ahora sí voy a agregar los frijoles igual no le voy a poner mucho porque nomás un poquito de rito nomás para él y van a quedar bien ricos me voy a ayudar así con una cucharita para poder medio así los frijolitos hoy está bien picante amigos hasta me pico la nariz vamos a machacar un poquito así los frijolitos para que no vayan así paraditos verdad vamos a machacarlos muy poquito ya los terminé de aplastar así un poquito ahora le voy a agregar a lo que tenía ya aquí miren así de fácil amigos ahorita miren va a quedar estos burritos de rechupete amigos aquí nada más vamos a revolver todos los ingredientes y como va a ser todo mezclado pues así lo voy a hacer yo así se van a asesorar los frijolitos con el chorizo y el tocino miren esta va a ser el relleno de mis burritos aquí fácil fácil me salen unos 4 o 5 burritos con este poquito miren pero como les digo nada más voy a hacerlo para él entonces miren por eso no hice mucho miren ahora si ya quedó amigos lo voy a retirar por aquí vamos a preparar ahora los burritos así calentándolos en un sarténcito miren así amigos en un sarténcito así a fuego medio bajito vamos a poner el queso yo le puse una gotita de mantequilla para que no se me pegue el queso quiero que se pegue en la tortilla vamos a estar ahí reteniendo el queso y van a ver que rico van a quedar estos burritos y si usted lo prepara para usted pues bien provecho también amiguitos y si se lo manda a su esposo también va a ver que su esposo le va a encantar también estos burritos salen muy buenos muy muy buenos voy a dejar ahí gratinar el queso muy bien el sartén lo tengo muy bajito ahora aquí voy a poner la tortilla miren sobre el queso para que se vaya pegando en la tortilla y así ahora voy a retirar la tortilla miren si se les pega así poquito no importa amigos no importa la cosa es que se levante la tortilla miren con la mayor cantidad de queso ahí está vamos a retirarlo miren que rico queda ahí y en lo que se termine de gratinar la otra tortilla miren aquí está la que ya sacamos ahí le vamos a poner ahora el relleno miren que ricura de tortilla miren amigos ahí está le vamos a poner ahora el relleno que ya tenemos aquí y yo sé que a usted o al que le llegue a hacer le va a encantar porque estos burritos quedan deliciosos miren perfectos para llevar de almuerzo al trabajo miren amigos ahorita vamos a rellenar al burrito hacer el burrito como se dobla un burrito amigos es tan fácil y tan sencillo miren usted doble nada más así las dos aletas y luego la colita así que queda lo van rollando hacia arriba miren miren amigos ahí ya tenemos el burrito así de fáciles miren ya tenemos aquí también otra tortilla ya la retiré miren ya está listo ahí con el quesito vamos a ponerle ahora el relleno el relleno estos burritos miren amigos yo sé que a mi esposa le van a encantar miren como les digo es fácil de hacer los burritos usted nomás lo dobla así y lo dobla aquí y luego se va doblando de este lado miren no importa si le queda así un poco miren ahí está ya está listo el almuerzo de mi esposo ya lo voy a meter en su loncherita miren miren que fácil y usted dirá que tan poquito come el esposo de la señora si amigos mi esposo come bien poquito aquí es lo que va a comer de desayuno y aparte es lo que lleva de comida o sea de lonche porque le dan desayuno y les dan también su hora de comida pero este va a ser para el desayuno miren estos burritos ricos, fáciles, deliciosos bien sencillos de hacer amiguitos y miren bueno yo hasta aquí me voy a despedir de ustedes mostrándoles también una manera de hacer burritos este relleno hay mil maneras amigos mil maneras así pues les voy a estar compartiendo también otro relleno después pero miren estos fueron los burritos el día de hoy cuídense mucho y nos vemos en un próximo video muchas bendiciones amigos bye